Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy jugamos a Lost Survivors, un juego de gestión. Vale, hay mi cabeza, ¿qué ha pasado? Vale, para empezar... Luego lo vamos a mover más para abajo, para que no moleste. Por aquí, ya está bien. Vale, por ahora vamos a dejar el anuncio de la web. Si veo que más adelante molesta, lo quito. ¿Puedes ayudarme a comprobar que el resto de supervivientes están bien? Vale, le voy dando en cada uno, entiendo. Toma, toma, y toma. Y toma. Vale, bastante sencillo. Uf, gracias. Parece que todos están bien. Parece que estamos varados en una isla tropical en mitad de la nada. Menuda faena. Ni que lo digas. Perdón, ¿qué monedas los míos? Me llamo Amelia. Me alegra que estés con nosotros. Vale, aquí podemos explorar, parece. Buscar algo de agua, veamos. Vale, yo estaba pensando en explorar, básicamente, por la cabeza aquí, super tallada. Pero no me había fijado en este pequeño riachuelo. Vale, quizás encuentres algo explorando este manantial seco. Vale, le vamos aquí a explorar. Se ha explorado. ¿Has encontrado un manantial de agua dulce? Sí, madre mía. He ido a verlo yo y de repente de un riachuelo ha aparecido ahí un maldito lago. Vamos a decírselo al resto de supervivientes. Vale, para recolectar agua. Selecciona supervivientes. ¿Cómo enviar recolectores? Los coges y les pones el agua a todos. Vale, entonces pillo agua. Tras. Todos. Ala. Y tú también. Venga. No tardará mucho en volver. Mientras deberíamos encontrar dónde almacenar nuestros recursos. Vale, esto lo vamos a convertir en un almacén. Entiendo. Perfecto. Por ahora el juego va bastante rápido. Toca el edificio para descubrirlo. Le damos... A ver si han terminado de recolectar. Vale. Hay que recoger el agua. Selecciono los supervivientes. Vale. Es decir, que pille los supervivientes. Y todo es así. Al acabar estas tareas has obtenido suficiente experiencia para comenzar otro día. Bueno, por si no os habíais fijado, arriba a la izquierda donde pone página... Lo de mi página web, que tenéis más juegos gratis, aparecía día 1, día 2. Día 2 que aparece ahora porque ya estamos en el segundo día. Vale, entonces ahora lo veis un poquito. Vamos a ver qué está pasando. Eh, mirad quién se ha colado en el campamento esta noche. Un ornitorrinco en busca de amigos. Vale. Tócalo. Vuelve a tener un poco de compañía. Te golpea con suavidad la mano al acercarte. Vale. Le damos la bienvenida. Y ahora le tendremos que construir una casita. Echa un vistazo al menú construcción. Vale. Vamos aquí abajo al tutorial. Y 10 monedas. Yo lo pondría casi por aquí. O aquí, por si le da por... Vale. Espera que se acabe la construcción. Vale. Tiene un pequeño estanque y pone pescados. Visita su hábitat y recoge el pescado. Entonces pillo así. He puesto el pescado en nuestro almacén. O sea, aún por encima nos pesca. Madre mía. Vamos a darle de comer alfalfa y agua. Vale. Hoy has hecho un nuevo amigo. Vale. Entonces ahora vamos a cocinar. ¿Quién es esa persona que sale de la jungla? Aparece el tío de la película de... De Up. El del explorador. Me llamo Alvin. Parece que no estoy solo por aquí. ¿Te parece bien si me uno a tu campamento? Vale. Pues sí, venga. Vale. Vale. Es un boy scout. Nos va a preparar el pescado. Perfecto. Vale. Y hay que construir un edificio. Tócate las narices. Para freír un poco de pescado. Bueno, para ponerlo al fuego y hacerlo. Hay que hacerle... Lo vamos a hacer aquí todo junto. Es para mí. Vale. Ven y visítame. Entonces vengo aquí. Ponemos ahí el pescado. Vale. Ponemos un pescado aquí. Vale. Acelera o espera. Está a 5 minutos. Lo vamos a acelerar en este caso. Vale. Y nos vamos al día siguiente. Ya estaríamos en día 3. Completado. Celebra el nuevo día. Y vamos desbloqueando siempre cositas. Alfalfa. Árbol de loros. Para poder construir. Vale. Por ahora no está mal. Voy a dejar la public de la web por ahí arriba. Porque en total no molesta. Y tampoco os quita visión. Un árbol de loros. Para repartir supervisión. Ni que fuéramos a Amazon ya, tío. Vamos a poner aquí. Pegadito. Así. Vale. Espera a que acabe la construcción. A ver. Podríamos ir haciendo otras cosas. Mientras se construye. Vale. Tenemos un loro por ahora. Ahora podemos solicitar entregas. Enviar ahora. Vale. Has ganado algunas monedas como recompensa. Perfecto. Echa un vistazo a este memorándum nuevo. Vale. Nos venimos aquí. Que nos aparece una misión. Primeros pasos. Os voy a quitar lo de la web. Para que se vea todo bien. Ya sabes cómo enviar recolectores y comenzar la producción. Ahora hay que mantener el almacén lleno de agua pescado seco y enviar otra entrega del oro. Vale. Pues no tiene ciencia. Es decir. Es decir. Me pillo esta gente toda. Les digo que agua. Me tomas por saco. Y que se vayan a por agua. Y a este tío le digo que pescado. Para que empiece a hacer la comida. Y aquí me vengo. Y este tarda 11 o 12 minutos. Pues lo vamos a dejar por ahora. Porque son 10 billetes y solo tengo 20. Eso tienes que seguir las entradas de tu memorándum. Vale. Y tú no haces nada, hija mía. Vale. Tenemos pescado. Tenemos agua. Nos falta esto. Recogido en la meseta de alfalfa. También podríamos explorar esto. 50 monedas. Uy. Tenemos 500. Podríamos explorar. No nos costaría nada. Aquí nos dice. Envía loros del árbol de loros. A que hagan entregas a tus supervivientes. Sí. No estaría mal. Lo que pasa es que creo que los supervivientes no están ahora mismo. Enviar ahora. Ah, o sea que les hace las entregas incluso aunque estén trabajando. Vale, 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 vale. Yo pensé que tenían que estar todos ahí en el campamento. Vale, perfecto. Añadir una casa al árbol de loros. Perfecto. Venimos aquí. Cogemos. Y añadimos otra. Añadir. Y cerramos. Ya estaría, ¿no? Abrir cofre. Vale, has completado la misión. Uno de pescado. Apenas en la de ti me enseñas el aspecto que tienes. Bueno. A ver, yo clarísimamente... Así, en plan chino. Plan chino dirás, pero si este no es chino. No, pero lleva la cámara de fotos y los chinos van con las cámaras de fotos a todos los lados. Bueno, ahora con el móvil. Venga, este que me moló. Completado. Puedes cambiar el aspecto cuando quieras. Vamos a enviarte otra entrega del oro antes de que anochezca. Vengo aquí. Y vamos a enviar ahora. Vale. Esto estaría. Vale. Vale, otro día emocionante. Vale. Para empezar... Está siendo un poco lineal el juego. Me gustaría haber recogido, por ejemplo, ya el agua, que ya han venido de vuelta. Pero no me deja. Entonces nos manda aquí por narices. Vale. Va a haber la posibilidad de hacer fuego. Venga a verme a la estación de trabajo. Recogemos esto porque ya hemos hecho un envío ayer. Nos venimos aquí. Recogemos todo esto. Perfecto. Y como esta gente tiene que hacer algo, voy a decirle que... Uno, dos. Y otro más. Tres. Tres esto y el resto explorar. Explorar esto. Y os vais a explorar. La meseta de la alfalfa. Vale, ahora sí nos venimos con este tío. Aprender ahora. Aprender ahora. Receta aprendida. Aún está haciendo el pescado del otro día. Y luego entiendo que podremos poner lo del fuego. Nos cuesta dos de alfalfa. Perfecto. Vale. Entonces aquí podemos venir a pillar a la alfalfa. Ahí estamos. Vale. Vamos a mandar a dos. A dos. A dos. A dos. No. Bueno. Pues mandé a todos a por la alfalfa. Da igual. No pasa nada. Vale. Nos va a hacer falta al final porque el tío quiere hacer pedernales. Entonces. Vale. Cogemos aquí cositas. Milletes. Comenzamos. Vamos a expandirnos. Zona que quieras despejar de la jungla. Prácticamente el juego no tiene sonido. Vale. Pero y si no quiero esa. Y si quiero esta de aquí. Que me queda al lado del alfalfa. Queda mejor esta. Que tenemos aquí esto al lado. Y luego podemos explorarlo. Vale. El rótulo de campamento. Se refiere a este de aquí. Vale. Le ponemos el nombre del canal. Le decimos que vale. Y ahí se queda. Vale. Esto está hecho. Y podemos explorar esto. Una torre cayó sobre él. Y parece que alguna rama se podría encajar en cualquier momento. Podrías dejarlo de momento. Ok. No me deja hacer nada. Vale. Sigue gestionando el campamento. Nos vamos al memorándum. Colocar rótulo de campamento. Perfecto. Plantamos aquí el campamento y fuera. Poner nombre. Campamento Luicas. Perfecto. Recogemos. Vale. La zona de la jungla ha quedado despejada. Esta de aquí. Vale. Abrimos cofre. Quizás es un poquito pesado que tengas que ir pasito a pasito. Primero esto. Luego abrir cofre. Luego no se queda. Luego no se cuánto. Se hace un poco tedioso. La primera vez que llegué aquí podía sentir la soledad. Gracias a ti. Ahora hay esperanza para todos. Vamos a empezar a producir cualquier artículo. Enviar recolectores a por recursos. A ver si ya están. Ya están machos. Bueno. No están. Vale. Lo selecciono. Hay tres en el alfalfa. Pues a por agua. Venga. Como tengo que mandar a tres y tengo que cumplir la misión. Vale. Este tío. Ok. Madre mía. Lo que tarda este fulano. Vale. Pues mira. Luego vas a hacer pescado otra vez. Porque en total vas a tardar un huevo. A ver. ¿Tú qué? Tres minutos aún para darme pescado. Vale. Recogemos. Despejar alguna zona. Nos sigue diciendo que esta. Le vamos a dar a esta y punto. A ver si hay algo misterioso por ahí. Diez minutos. Vale. Otra entrega del oro. Nos venimos aquí. Venimos aquí. ¡Oh! No tenemos el pedernal todavía. ¿Y este? Ah. Este puede mandar pescado. Pues. Manda pescado. Vale. Treinta y tres segundos. Si tenemos eso. Esto aún va a tardar un huevo. Casi te digo una cosa. Voy a gastarme esto. Para tenerlo. Y fuera. Y de paso que está aquí. Le voy a poner que haga un pedernal después. Perfecto. Y ya queda programado. Vale. ¿Esto lo tengo? Sí. Pues enviar. Nos da treinta monedas. Vale. Otro día. Vale. Tenemos un montón de cositas. Yo creo que puedo hacer árboles o otras historias. Vamos a ver lo que hay. Vamos un poquito por las misiones por ahora. Vale. Tenemos que empezar aquí. Un coco. Plantar un cocotero. Perfecto. Recogemos esto para empezar. Abrimos el cofre. Vale. Continuar. Vale. Cocotero. Vamos por partes. Diez monedas. Pues lo vamos a chimpar aquí delante de... Delante de nuestro cartelito. Va a subir una parte. Recoge. Cantidad de coco. Nada. No puedo hacer nada todavía. ¿Puedo acelerar esto? Sí. Pues lo acelero. Para no perder tiempo. Vale. Hay que echarle agua. Y va haciendo cocos. Perfecto. Entonces. Para empezar. Recogemos todo. Eso por una parte. Ahora. Dos a por esto. Otros dos a por agua. No. Dos cuatro a por agua. Venga. Toma por saco. Tú. Tú también a... A por alfalfa. Esto va a tardar diez minutos. Y este tío debería de darme ya el pescado. Estamos ahí. Cuarenta y tres segundos. Vale. Ahora aparece aquí un... Un bicho. En la otra maldita esquina. Vale. Sigue los mapas hasta el sensor. Y consigue recompensas. Habría que ver anuncios. Por lo tanto. No va a ser el caso. Porque estoy grabando vídeo. Y tampoco me interesa. Vale. Esto sí que puedo explorarlo. Palmera misteriosa. Y entiendo que nos dará bananas. ¿No? O tendremos... Las hojas de plátano. Para hacernos tiendas de campaña. O algo por el estilo. Vale. Recogemos esto. Expandir el campamento. Bla, bla, bla. No sé para qué quiere expandir tanto. Porque al final ahora mismo... Es decir. No tengo construcciones suficientes para ocupar la zona que tenemos. Vamos a expandir ahora. Vale. ¿Qué hay aquí? Vale. Esto... Entiendo que es el nivel. Pensé que tenía dos notificaciones. Me aparecía aquí un dos. Vamos por partes. Sonido activado. Música activada. Gráficos. Idioma. Voy a conectarlo luego. Así me guarda sesión. Día 7 de torre de radio. Por aquí creo que nada más puedo hacer. Día 8. Cocotero. Es todo muy lineal. Camino sencillo. Rótulo de campamento. No. Es que por aquí no hay nada interesante. Ahora toca esperar. Vale. Vale. Le quitamos el pescado. Le damos alfalfa al tío. Y ahora. A esperar 15 minutos. Vale. Esta gente ya le podemos recoger aquí. Podemos mandar un envío. Enviar ahora. Perfecto. Esto todavía no está listo. Le voy a dar ya. No quiero perder tiempo. Podemos cultivar galletas. Vale. Venga. A explorar a la palmera. Tardan 10 minutos. Pero en fin. Vale. Abrimos carta. Agua para el viaje. Tendré cuidado. Palabra de scout. Vale. Enviar ahora. Me he olvidado. Ups. Vale. Entonces esto qué quiere decir. Que ahora te piras a investigar. No. Todavía no. Acabarás lo que te mandé. Vale. Entonces prácticamente no podemos hacer nada. Ahora tocaría esperar. O dejar de jugar y volver en otro momento. Pues nada gente. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olvidéis suscribiros que es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis visitar mi página web. No olvidéis suscribirte que es completamente gratis. Y visitar mi página web donde encontrarás los mejores juegos gratuitos. Nos vemos en el próximo vídeo. No. No No. No. Gracias.